La obra César Abram Vallejo de Abancay presenta un avance físico de 48.90% a diciembre del 2020. Son 8.332 beneficiarios directos. La verdad que es una felicidad tener esta obra ya en plena culminación. De esto estamos muy agradecidos especialmente a la gestión del gobernador Baltasar Lanzarón Núñez. No tenemos nada que envidiar ni a una institución pública ni a una particular. Tenía mucha necesidad la institución educativa porque tenía aulas no condicionadas como para desarrollar los aprendizajes ni la calidad educativa. Ya era una infraestructura que ofrecía peligro, que ya se desmoronaba. Yo creo que ha sido una atención oportuna para que podamos contar con mejor condición y darle calidad educativa a nuestros estudiantes de toda la región. Alumnos, profesores y administrativos, agradecidos por una obra en favor de la educación apurimeña. Creo que los padres de familia, los estudiantes, el personal que elaboramos en la institución, quedamos agradecidos para el gobierno regional y en la esperanza de que pronto los concluyan, aun cuando tenemos dificultades por la pandemia, pero creo que se está haciendo lo posible. Gracias. Gracias.